Honda Civic de la BTCC del año 2021, modelo de Super Slot. Así que, bueno, teníamos muchas ganas de adquirir el nuevo Civic, el modelo que está compitiendo ahora en esta competición, en este torneo. Y bueno, ya tenemos uno de los dos modelos que ha sacado Super Slot, o Scalestrick y UCA. Así que, bueno, lo de siempre. Lo vamos a abrir, lo vamos a analizar, te vamos a contar su historia y lo vamos a poner a prueba, y luego nuestras conclusiones finales. No me detengo más, yo soy JP, y esto son los Pixeles eBooks. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí con este Honda Civic de la BTCC. Como os comentaba al principio, Scalestrick Super Slot ha lanzado, bueno, sacará dos unidades de este modelo, dos tampografías. Nosotros nos hemos hecho con esta, que es la pilotada por Gordon Sheeden, y hay otra que, a mi parecer, es la más bonita, que es en un gris mate con ribeteados rosas, que es el pilotado por Jade Edwards, por la piloto Jade Edwards. Si me tengo que quedar con una unidad, yo os digo que me gusta bastante más el modelo de Jade Edwards, porque es un color muy bonito, es una tampografía muy bonita, pero bueno, tenemos este, así que lo que vamos a hacer es echarle un vistazo a este, los dos son idénticos, obviamente, y no me voy a entretener mucho más, así que os voy a mostrar la caja, como veis, el sistema de cambio de guías, magna tracción, iluminación, esto no sabría decir lo que es, muchos detallados, ah, bueno, iluminación delantera y trasera, esto quiere decir, bueno, que viene muy detallado, DPR, sistema digital, y esto no tengo ni idea que es, lo vamos a mirar por detrás, porque aquí vienen todos los logos, todos los logos explicados, y eso yo creo que es sonido, no sonido de más, bueno, vamos a ver, bueno, pues justo ese símbolo no lo tenemos en la parte trasera, pero bueno, esto es lo que trae este modelo, bueno, vamos a abrirlo, abrimos la caja SuperSlot, es muy sencilla de abrir, bueno, antes de nada, venga, vamos a cerrar por aquí, os voy a mostrar la parte trasera, Team Dynamics, Motor Sport, el equipo que patrocina el modelo, y aquí tenemos el modelo, no sé si se llega a enfocar bien, ahí, ahí tenemos el modelo, el H4297, el número de referencia, y el Honda Civic Type R de la BTCD del 2021, ahí está el nombre de Gordon Sheeran, bueno, vamos a abrirlo, vamos a sacarlo de su peana, como sabéis, la peana de SCX, de Scalestrick, SuperSlot, es bastante simple de quitar, y viene con un juego de trencilla, con dos juegos de trencillas de recambio, vamos a ver si no me carga nada, os muestro aquí, podéis ver los dos juegos de trencillas, aquí tenemos el coche, vamos a ver el detalle de este modelo, ahí tenemos la parte delantera, fijaos, todo el morro, con toda la rejilla, que es bastante, bastante bonito, ahí tenemos las luces delanteras, tiene aquí un detalle, que me parece a mí, es chula, es azul, no sé qué es, bueno, ahí tenemos la luz delantera, ahí toda la parte lateral, con la bandera del Reino Unido, en colores en blanco y negro, y bueno, todas las publicidades, que la verdad es que viene muy, muy bien detallado, Scalestrick, SuperSlot, trabaja bastante bien el detalle de los coches, muy bien, todo detallado, las ruedas traseras, parte trasera del modelo, bastante bonita, Cateclean, el patrocinador, Goodyear, Autopilot, fijaos, el Type R, los detalles del modelo, las salidas de aire traseras, toda la publicidad, el número 52, Sheden, y bueno, la verdad es que es un modelo bastante, bastante chulo, a mí me gustaba, me gustaba mucho, era un coche que llevaba tiempo queriéndome hacer con él, ya os digo que bueno, me gustaba más el coche de Jade, pero bueno, este está bastante, bastante bien. Así que nada, lo que vamos a hacer, lo vamos a abrir, vamos a ver su interior y seguimos con el análisis, a ver qué tiene este Honda Civic por dentro, vamos allá. Vamos a quitarle la parte superior, aquí veis la carrocería y bueno, lo que os habíamos mostrado antes, los grandes detalles que trae, copil plástico, el piloto sin piernas, al ser un modelo digital lo veo bastante normal para que las piernas no interfieran al chip si lo colocamos aquí. Vamos con el chasis que no os lo había mostrado antes, no os había mostrado antes para que veáis, la parte inferior del chasis completamente monobloque, salvo la tapa que viene aquí para el chip digital, DPR, y bueno, y todas las, la nomenclatura de Horn & Hobbit, que es la dueña de Scalestrick UK, Made in China, Honda Civic, y bueno, y luego el modelo, pues como podéis ver, con un motor de 17.000 vueltas, de caja corta, 9.27 si no me equivoco, cojinetes en plástico, iluminación, bueno, pues cableada, con un conector que llevan aquí, ahí lo veis, un conector en rápido, que es para poder quitar y poner el chip digital, si lo queremos acoplar. Las, eje delantero, el eje delantero entra aquí, no se le ve muy, bueno, entra por dentro del chasis, si lo puedo ver bien, si, en efecto, por dentro del chasis, y las ruedas de plástico, que tienen un grip bastante alto, me está dando sensación, son bastante blandas, son bastante blandas, y tienen un grip bastante alto, ahí tenemos el imán, que retiraremos, y nada, vamos a ir del tirón, porque vamos a traer, vamos a colocar aquí el coche, y vamos a traer nuestra báscula, que la tenemos justo aquí, aquí, vamos a poner la báscula, y a ver el peso, que nos da este modelo, vamos con la carrocería, que son 50 gramos, vamos con el chasis, que son 66 gramos, más 3 tornillos, que solamente lleva 3 tornillos, 1, 2, y 3, 57, con la carrocería, en total, serán 102 gramos, la verdad, es que es un coche, bastante ligero, pensaba que era un coche, más pesado, pero no, es un coche, bastante ligero, así que nada, vamos a seguir, con este análisis, vamos a ponerle, a quitarle el imán, lo vamos a poner, sobre el medidor, UMS, y nada, y seguimos viendo, este ondacil, venga, vamos allá, bueno, pues ya estamos aquí, en nuestro banco de rodaje, de la marca SRC, vamos a ver, encendemos, ahí lo tenemos, colocamos nuestro coche, lo hemos quitado el imán, por supuesto, y lo vamos a colocar aquí encima, vamos a ver, este motor, que está con 2,91, más o menos, 2,93 de UMS, caja corta, como sabíais, y le vamos a meter tensión, por aquí, para ver, como va, bueno, aquí lo tenéis, si os fijáis, el coche va, muy suave, ni se mueve, vamos a quitarle, la tensión, y fijaos, vamos a meterle tensión, otra vez, la verdad es que, curiosamente, de los coches, en los que el motor va, más suave, de los que he visto, y fijaos, no vibra, absolutamente nada, el coche no está agarrado, a ningún lado, así que nada, lo que vamos a hacer, es, vamos a hacer una cosita, como vemos que va tan bien, vamos a apagar aquí, el medidor UMS, vamos a traer nuestro rodador, de, de carga de slot, le vamos a colocar aquí, la tensión, vamos a apagarlo, y vamos a colocarle, sobre el rodador, para ver los consumos, que tiene este modelo, vamos a levantar un poquito, las trencillas, para que haga contacto, porque me ha gustado mucho, el sonido, y quiero ver, fijaos, va a, a 11,9, lo tenemos en, 0,17, voy a mostrarlo, para que lo veáis, ahora lo podéis ver, 0,16, va, es un motor, muy, 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 muy ligerito, va, gasta muy poco, y luego, bueno, tenemos la iluminación, por aquí, que luego, la veréis en pista, que la verdad, es que luce, bastante bonito, así que nada, vamos a pararlo, ya lo tenemos, ya lo hemos echado un vistazo, y lo que vamos a hacer ahora, es lo de siempre, vamos a ver la historia, de este modelo, lo vamos a engrasar, bueno, no hace falta mucho engrasarlo, por cierto, hay una cosita que quería comentar, nos ha costado sacar el imán, de este modelo, vale, y es porque, está debajo, de la transmisión, por lo cual, hay que desmontar la transmisión, que es muy sencillo, simplemente, apretar un poco, y hay que desmontar la transmisión, para poder sacar este imán, porque va, no es como otros modelos, super slot, va más encajado, en la parte trasera, pero bueno, es un problema menor, que seguro que todos, sabéis hacer sin ningún problema, valga la redundancia, así que nada, vamos a pasar a ver, la historia de este coche, vamos a ver el vídeo cinemático, mientras lo engrasamos, que lo que os quería comentar sobre eso, viene bastante bien engrasado, y lubricado, nos hemos dado cuenta, porque al quitar la transmisión, viene todo muy bien engrasado, así que bueno, lo dicho, lo vamos a poner en pista, historia, cinemáticas, y luego los resultados, y las conclusiones finales, venga, vamos al vídeo. Cuatro cilindros en línea, turbocompresor, e intercaller, son algunas de las especificaciones, de este deportivo, el Honda Civic Type R, es uno de esos modelos utilitarios, que dan la talla en pista, y en carretera, y se convierten, en un coche deportivo, muy a tener en cuenta, con 315 caballos de potencia, y un motor, de 2000 centímetros cúbicos, el modelo que os traemos hoy, es el pilotado, en su versión para la BTCC, o mejor dicho, el campeonato británico de turismos, por Gordon Sheeden, en el año 2021, en el cual, el conocido piloto, fue tres veces ganador, de esta competición, una de ellas, a bordo de este modelo. La bordo de este modelo. Gracias por ver el video. 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 Bueno pues ya estamos aquí, ya estamos aquí con este Honda Civic Type R, ya habéis visto la historia, ya habéis visto el video cinemático y ahora llega el momento de dar impresiones sobre este coche. Bueno, impresiones generales. Me ha gustado muchísimo desde el primer segundo. Desde el primer segundo el coche en pista se ha comportado increíblemente bien. Ha sido empezar a ponerle en pista y la verdad es que el grip que os comentaba y lo blandas de estas gomas pues hacen muy bien su trabajo en una pista de carrera. De hecho ahí tenéis los tiempos, puesto número 20 con un tiempo de 7'17 y una media de 7'61. Se coloca en el puesto número 20 que no está nada mal para un coche de estos de las marcas Scalestric, de marcas más caseras como sabéis. Y lo cierto es que es lo que os comentaba, me ha dado muy buenas sensaciones. A ver, tiene cosas muy a mejorar, pero en líneas generales en pista se comporta bastante bien. En pista SDX, que lo hemos probado también, no va nada mal. Va muy bien en las dos, pero va mucho mejor en pista carrera porque es un coche con un chasis, como sabéis, monobloque, o sea, un chasis de una sola pieza y una pista donde hay mucho bache y sobre todo muchas irregularidades en la pista no acaba de ir del todo bien. Cosas positivas y cosas negativas del modelo. Las cosas positivas, lo que os he dicho, las gomas me ha gustado mucho cómo se comporta, el chasis al ser plano en una pista de carrera pues es una maravilla. Bueno, ya sabéis que el diseño exterior me gustaba muchísimo, como la iluminación. Me ha gustado mucho la dureza tanto del alerón como de los retrovisores y ahora os voy a decir el por qué. Han aguantado estoicamente, ni siquiera tienen, no tienen ni un solo, ni se mueven ni nada, o sea, han aguantado muy bien. Bien, bueno, y ahora vamos con las cosas no tan positivas que las tiene. La primera que me he encontrado que no me acaba de gustar ha sido la guía. Bueno, la guía que va, vamos a decir que esta guía va, el problema, los problemas de esta guía van sujetos a uno de los problemas que tiene este coche. Como veis es un coche muy alto y su punto de gravedad está muy alto, por lo cual, ¿qué ocurre? Pues que en curvas no va tan bien como puede ir un modelo GT y bueno, ya ha volcado bastante. De ahí viene una de las cosas positivas que os comentaba, que es el alerón y los retrovisores que han aguantado estoicamente, pues es porque este coche, vamos a hacer la croqueta muchísimas veces. Pero la guía debería de soportar un poco más algunas zonas del trazado. Acordaos la chicán que tenemos en el circuito donde el coche primero tiene que girar a izquierdas, fijaos, la mancha que está quedando aquí, que es otra de las cosas que os quiero comentar ahora, donde el coche tiene que girar a izquierda y luego tiene que girar a derecha, pues ahí tenemos que levantar mucho el gatillo porque el coche se queda, se queda, o sea, se queda directamente, o se cruza, o vuelca, o descarreglaba, se salía del carril. No está muy hecho para las zonas con mucha curva y tampoco está muy hecho para las zonas con mucha curva rápida, porque inmediatamente después de esa chicán tenemos una zona con tres curvas rápidas en las que el coche, notamos que botaba, o sea, que el coche no llega, la guía no llega a soportar los empujones del motor y el coche no va del todo bien. Entonces, en curvas con mucha velocidad y en curvas muy cerradas en las que hay que reducir y volver a salir rápido, no acaba de ir de todo bien. Pero una vez le cojas el tranquillo, ya os digo que el coche va genial, o sea, en línea general va genial. El otro pero que me he encontrado es este, fijaos, el desgaste, el enorme desgaste que tienen estas gomas, que claro que es bueno, que es genial, pero claro, estamos hablando de un coche que es para pista casera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si al ritmo que se están desgastando estas ruedas, fijaos, pues este coche te queda sin gomas, si le das mucho uso te puedes quedar sin gomas o automáticamente ya pueden echarse a perder en menos de un mes. Es que esto hemos estado solamente un día de rodaje y fijaos cómo pierde la goma, que es muy positivo porque en pista el coche, claro, va de maravilla. Pero bueno, para un coche de este tipo, que estamos hablando de un modelo casero, que esto es un modelo casero, pues bueno, quizá esto no sea tan bueno. Pero bueno, depende de cómo lo miréis. Por lo demás no le puedo poner ningún pero, lo demás ya os digo que me ha gustado muchísimo todo lo demás, el coche va muy bien, el coche es lo que es, es un coche con una gravedad muy alta y obviamente no puedes ponerle en curva ni puedes esperar que vaya a la misma velocidad que un modelo GT, pero se defiende muy bien. El motor va súper suave y poco más. Por lo demás ya os digo, la decoración, el diseño de este coche, este coche es súper bonito, este deportivo utilitario es súper bonito y bueno, y lo he dicho, con iluminación queda increíblemente espectacular. Así que, por mi parte, poco más que deciros. Espero que os haya gustado este análisis, este videoanálisis de este Honda Civic Type-R de la BTCC. Y por mi parte nada más. Espero veros en futuros vídeos, si os ha gustado un like, si tenéis algún modelo de Scalestrick de BTCC me lo decís ahí en comentarios y si queréis tenemos una pequeña charla. Y lo de siempre, disfrutad del hobby, disfrutad del mundo del slot y venga, nos vemos en futuros vídeos. Hasta pronto, sed buenos. ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no